Hola, soy Vale Tocelo y estoy terminando la carrera de Comunicación Social. Seguramente muchos de ustedes vinieron hasta acá porque quieren ser periodistas. Él es Rodolfo Walsh, un ícono del periodismo comprometido y un ejemplo para todos los que estudiamos esta carrera. Rodolfo Walsh es quien nos señala todas las entradas a la facultad. Si me acompañan mientras visitamos la Facu, les cuento que esta carrera ofrece varias alternativas. Hoy el plan de estudios tiene un ciclo básico y especialidades. Por un lado, especialidades vinculadas a los medios, como audiovisual, gráfica y radio. Y por otro lado, especialidades vinculadas a lo que es investigación y comunicación institucional. Para que les quede más claro, les muestro estos videos. Seguimos entonces con David Vantroglio, que nos va a seguir hablando de su música, de su nuevo disco. En fin, de cuando empezó a ser un drogadicto de mierda. Mirá, no quiero hablar de eso. Perdón, no era este el video que les quería mostrar, es este. Básicamente lo que hace un comunicador institucional es trabajar con empresas y organizaciones públicas, privadas, ONGs y diferentes organizaciones, para ver cuáles son los problemas, tanto público interno y externo, para generar un plan de comunicación, para solucionarlos y mejorar los objetivos. Además de ir a clases, podés participar de otras actividades académicas. Por ejemplo, podés formar parte de un proyecto de investigación. Como estudiante, ingresé a un equipo de investigación transmedia, dirigido por dos docentes de la Facultad de Ciencia y de la Comunicación, en donde el equipo de trabajo tiene una línea de investigación basada en las experiencias transmedia dentro de la comunicación social. También podés integrar un proyecto de extensión. Creo que los proyectos de extensión son muy importantes para los alumnos, no solo dentro de una materia, sino también en lo que es la práctica, ¿no? Salimos de la teoría para ir e insertarnos en una realidad. Esta es la sala del Consejo de la Facultad. Es el máximo organismo político de la Facultad, que representa a los cuatro claustros de la Universidad. A los docentes, a los no docentes, a los egresados y estudiantes. Sí, es así como escuchaste. Los estudiantes forman parte del gobierno de la Universidad. Por eso, cuando entres a la Facu, además de estudiar, vas a tener otras responsabilidades, como votar o ser votado. Junto a los trabajos prácticos, la Facultad te ofrece otras propuestas. Por un lado, prácticas preprofesionales en radio, televisión, gráfica y web. Y por otro lado, pasantías rentadas en empresas privadas y organismos públicos. Además, los alumnos universitarios pueden acceder a becas, pueden practicar deportes y también asistir a eventos culturales gratuitos o a muy bajo costo. Cuando quieras, puedes venir. Te estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!